Y este es el baile El elefantito Para que baile Los más gorditos Y este es el baile El elefantito Para que baile Los más gorditos Se me ocurrió Que todos quieren bailar Y al más gordito Lo empujan para atrás Ahora no, porque este baile será Para que baile Los gorditos Los cachetitos Las orejitas La pancita Y todo lo demás Y este es el baile El elefantito Para que baile Los más gorditos Y este es el baile El elefantito Para que baile Los más gorditos Sabrositos ¡Uh! Vamos Y este es el baile El elefantito Para que baile Para que baile Los más gorditos Y todo lo demás Y este es el baile El elefantito Para que baile Los más gorditos Y este es el baile El elefantito Para que baile Los más gorditos ¡Pulo gordito! 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 Solo la Solo la Solo la Solo la Solo la Tranquil ¡Ah! Con cariño ¡Vamos! ¡Ah! ¡Gracias por ver!